Muy contentos por el día de elecciones que hemos tenido. Ha habido, como decía el Ministro del Gobierno, una superación en la cantidad de participantes respecto a lo que ocurrió en los departamentos que desdoblaron hace pocos meses. Más del 70%, casi el 70%, de acuerdo, es muy importante. El debut de la boleta única con sus problemas, realmente la gente ha hecho muchos comentarios positivos. Me ha tocado estar en escuelas fiscalizando y muy contentos de esta nueva herramienta. Por supuesto hay que aprenderla a usar, ha sido la primera experiencia, pero este cambio que hizo el Gobernador Rodolfo Suárez con la boleta única ha sido muy positivo. Y no ha habido grandes problemas, prácticamente ha sido una jornada muy buena, no ha pasado como en Tucumán que hubo tiroteos, realmente ha habido una jornada muy tranquila y estamos muy felices de lo que nos están contando los fiscales, del trabajo que están haciendo, en especial en los departamentos que se desdoblaron, que son los que van más rápido en el recuento. ¿Qué tienen de eso? Algo nos adelantaba recién Rosana Villegas en nuestro estudio, que probablemente están ganando, pero justicialismo en segundo lugar. Bueno, muy buena elección está haciendo Alfredo Cornejo, el Frente en general está haciendo muy buena elección, así que estamos muy contentos de que nos siga acompañando los mendocinos. Los números definitivos en algunos departamentos donde se eligen todas las categorías van más lento, pero en los departamentos donde ya se eligió, por ejemplo, precandidato a intendente, como son los departamentos de San Rafael, la elección viene siendo verdaderamente sorpresiva. Sí, estos números se consolidan, ¿para las generales cómo se imagina la legislatura? Digo, teniendo en cuenta los números de marcha. Por supuesto que hay que hacer la cuenta final cuando estén los números ya avanzados, pero esto va a generar una posición en la legislatura, si se confirman esos números, de una muy buena representación por parte de Cambio Mendoza, independientemente de lo que pueda ocurrir con otras fuerzas. Eso también le va a permitir al gobernador, que esperamos que sea el gobernador Cornejo, el gobernador que jure a partir de diciembre de este año, estamos convencidos que va a ser así, un proceso para seguir haciendo cambios, las nuevas etapas, un proceso para seguir haciendo los cambios que se vienen haciendo en Mendoza, para seguir avanzando, mejorar lo que nos falta mejorar, y seguimos todos los mendocinos, ¿qué hacemos? Lo que no cambie es la camisa, ¿no? Que es Cábala. Bueno, sí, sí, lo hablábamos fuera. Esta camisa solo se usa para las elecciones, desde 2013, que nos va muy bien, así que esta camisa se usa para las elecciones, me van a ver esta, y una que tiene una línea azul también, esas son las que uso para las generales, así que por Cábala, camisa no se cambia. ¿Qué va a pasar con Luis Petri después de esto? ¿Cuál va a ser la estrategia con Petri para conversar? Luis es parte de Cambia Mendoza, es una persona que se va a sumar seguramente, lo ha dicho antes, dijo que si él acompañaba, si Alfredo ganaba, y Alfredo acompañaba si él ganaba. Claramente, todavía no están los números, se puede decir, pero estoy seguro que Luis va a acompañar y todo su equipo, tenemos interacción permanente en Cambia Mendoza, en todos los departamentos, en lo personal en Luján, tengo muy buenas relaciones, así que creo que se van a sumar, porque la intención es fortalecer el Frente Cambia Mendoza, para fortalecer a Mendoza. Hablábamos recién de que viene Bullrich, se destaca en la provincia de Mendoza, que no va a venir la resta, pero ¿dónde están los referentes nacionales del radicalismo, en un radicalismo que gestione en Mendoza? Bueno, creo que los referentes nacionales tenemos a nuestro mejor referente, que es Alfredo Cornejo, ha sido presidente del interbloque, es presidente del bloque, es presidente del Ministerio Radical, ha sido y actualmente senador nacional y nuestro candidato. Creo que estamos muy bien representados los radicales, pero seguramente algunos vendrán, si no es hoy, vendrán otro día a ver cómo avanzamos. Hemos tenido la presencia de distintos miembros de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, como la RETA, como Patricia Bullrich, participando acá. Y me consta, porque lo he visto a Alfredo todo el día, intercambiar comunicaciones permanentes. Así que estamos muy acompañados.